¡Suscríbete al canal! 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 y usted se muere ahi esta creo que era el no? o no era el si pero no quien sabe quien fue, pero borrego donde estas borrego 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 claro que si borrego vas a morir ah pensé que eras borrego borrego yo no se porque ese borrego a ver a ver a ver claro que si vamos ganando ok vamos ganando yo pensé que íbamos a perder pero no vamos brindando y estoy perdido eh estoy re contra mil perdido borrego no 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 es borrego pero voy detras de borrego mi vista panorámica hace que yo vea todo wey no mames donde esta ese borrego te das tu borrego borrego no no era borrego el nivel 2 ok tengo que buscar a borrego borrego se va a morir borrego hoy en día aquí estoy miro ayude ok ay y este pacientemente no se que le ha matado a nadie pero bueno ok ok 8, 5 Ah, no voy tan mal Pero bueno, es algo, es algo, ¿no? Ok, ok Ah, te ayuda activa, pero no Ok, ok Y solo he estado en este sector No he estado en este, así que veremos O sea, es que como que si hubiese Más francotiradores Claro que sí Ahí te va la ayuda, papu Yo soy de esas ¡Ay, juegúchica! ¡No! ¿Ay, qué? Ah, lol, estaba ahí Yo pensé que estaba uno que estaba ¡Ah, oh! Gracias, gracias por el intento 9, 5, ok 9, 5 Vamos, instálate ya o como sea Ah, mira este, mira este, mira Mira este menso, mira este menso Vamos, vamos, tras los mensos Mensos alemanes ¡Lol! Ya nos van ganando Lo afligí Vale, jaja Ok, viene otro, viene otro ¿Eres tu borrego? ¡No! Pero es el otro vato Que me cayó mal El nivel 2 No, ¿y para qué te subes, papu? ¿Para qué te subes? No te hubieras subido Yo te dije que no te subía Bueno, bueno, bueno No sé si alguien Gusta a ayudarme Ahí está ¡Borrego, pinche borrego! Te vas a morir, borrego Rápido, compañero Yo voy detrás tuyo Aquí tengo que matarse Borrego Maricón gay Homosexualista Claro que sí, pinche gusano Comida gusano Comida para gusano A ver A ver, a ver A ver el chile Ok 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 Mira este Mira este Este no tiene detalle De borrego Pero No, no era borrego Ah, pero yo lo maté ¡Ajá! 4-2 ¡Ajá! Eso implica Que yo soy más crack Ok, vamos 12-7 Vale Oh, no, ya me revivieron No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no La bestia Oh my goodness Ok, ¿cuál le diste? No le diste, wey Ok, vamos ganando Pero, pero ¿Qué pasa? La crack Primera vez que te veo No puedo decir nada Pero ya ando buscando Borrego Ok Ando buscando Borrego Recuerdo a un jugador De la FIFA 12 Que es Borrego Torrado No sé por qué lo dije Pero me sonó el nombre Está bien Me sonó el nombre Me sonó el gay nombre Ok Ah, 18 No más Vamos Papus Vamos, vamos Esta munición Esa munición Nada Me borrego Ok Chucky Digo Chucky Chucky Ok Vale Creo que Top 3 No Top Ah, bueno 13-9 13-9 Ok Es justificable Eso A ver, a ver Ok Ando buscando Borrego No encuentro Borrego He matado A todos Pero menos Al pinche Borrego Y cuando haces Borrego Pues no Pero me cae mal Porque siempre Me mata Injustificadamente Primero auxilios Toma Oh Pensé que había Alguien Oh No No era Borrego No manches Y ahora Este campero Y ahí hasta otro Campilla Y ahí viene otro Menso Oh, sí Hola Oh, qué tal Yo sé que he acostado Reconzándome Oh, sí Oh, sí Ok, ya mataron a toda la espada Típico Bueno Déjame, déjame Yo quiero ser la última Yo quiero ser la última Vamos, vamos 9 9 Ahorita se están haciendo los duros Todos No quieren morir Pero igual Van a tener que morir Van a Y si no los mata Yo Y si no los mato Yo los va a matar A mis compañeros Muere No sé quién era Pero Pero bueno Ah, banda Me está picoteando Uh Mándame Uh Otra vez Este mato Ah, este mato Con mi nivel 117 Quizás A la bestia A la bestia Ah Ah, bueno Para saber Ahorita se ha reído No vas a morir Claro que no Uh Ganamos Y no mate al borrego Quizás era el que estaba ahí enfrente Pero Dios no lo mate Pero ganamos Y muy chicos Hasta aquí termino el video Y suscríbanse Y denle a like Que apaguen en el video Que está muy hermoso Nos vemos Hasta la próxima No fui yo el primero Pero Por algo vamos Por algo vamos Muy chicos Yo me despido Adiós Subtitulado por Jnkoil